Un robo insólito se produjo en un barrio residencial de la provincia de Córdoba porque una banda de delincuentes ingresó a un domicilio particular como si fuera una empresa de mudanzas. La familia estaba de vacaciones, la desvalijaron totalmente y se llevaron hasta el Canario. Fue en un barrio residencial de la provincia de Córdoba donde no alcanzaron ni las rejas ni la alarma. Los ladrones llegaron, sabían que la familia no estaba le desvalijaron la casa y se robaron hasta el Canario. Llegué y estaba la casa totalmente vacía, se llevaron todo, absolutamente ni hablar de lo que era electrodomésticos, LCD, dinero y después todo lo que es ropa, eligieron bien la ropa, se llevaron lo que tenía marca, lo que no tenía marca no se lo llevaron. Y se llevaron algo que era apreciado, sobre todo para los niños. Sí, increíblemente, la verdad que yo eso me llamó la atención, no lo puedo creer, se llevaron un Canario. Fue un grupo comando y llegaron a la casa con una camioneta. Estaban vestidos como a meluco y simularon ser de una empresa de mudanza y para no llamar la atención de nadie, a la hora de huir, se llevaron el pajarito. Los datos de algunos vecinos que justamente por ver el procedimiento y la forma de moverse de esta gente no les llamó la atención, una tráfica blanca, una persona mayor vestida así como si fuera un pintor, un trabajador que estaba trabajando, no de albañil, pero sí de pintor, con otra gente más. Y sí rompieron, evidentemente, acá el portón de ingreso, después por dentro abrieron la puerta principal, la reja. Luego del golpe recibido por esta familia, tomaron una drástica decisión con el fin de intentar encontrar la paz en algún otro lado. Ya tengo la casa en venta, nos vamos a mudar, porque yo realmente, mira, me encanta Córdoba, nosotros, mi familia es de acá, yo me vine a vivir acá hace un par de años atrás y hoy en realidad me siento totalmente ultrajado, violado, inseguro, más que nada por mis hijos, yo voy a seguir trabajando, intentaré comprar todo de vuelta, pero bueno. ¡Gracias!